Hay cosas tan bonitas pa' querer, hay cosas tan bonitas pa' querer A ese beso tuyo, a la luz del sol, a la inmensidad del cielo y de tu pasión Hay esos corazones llenos de valor, pa' que siempre sepan dónde está el amor Hay cosas tan bonitas pa' querer, hay cosas tan bonitas pa' sentir Cosas tan bonitas pa' querer, hay cosas tan bonitas pa' querer A expresar cariño, hay que hacer el bien, bendición tan grande, todo puede ser Decir lo que sientes, ya de una vez, y vivir de frente, sin miedo a caer Hay cosas tan bonitas pa' querer, hay cosas tan bonitas pa' sentir Hay cosas tan bonitas pa' querer, hay cosas tan bonitas pa' querer Tan bonitas pa' querer, tan bonitas, tan bonitas Tan bonitas pa' querer, tan bonitas pa' querer Esta vida es un regalo que se deja descubrir Que no sepa que no sepa que no sepa que no sepa' querer, hay que hacer el bien, bendición tan grande, todo puede ser Que no se te escape el tiempo, sólo sepa' sentir Abre bien los ojos y empieza a sonreír Hay cosas tan bonitas pa' querer, hay cosas tan bonitas pa' querer Hay cosas tan bonitas pa' sentir, hay cosas tan bonitas pa' querer Y cosas tan bonitas, hay cosas tan bonitas, hay cosas tan bonitas, tan bonitas pa' querer, tan bonitas pa' querer Tan bonitas pa' querer, tan bonitas pa' querer